Buenas tardes, damos comienzo el pleno extraordinario a celebrar hoy día 28 de octubre. Orden del día, aprobación de la finalización del procedimiento para la adjudicación del contrato de concesión de servicios para la gestión del local denominado restaurante Costa Dulce. Le paso la palabra al concejal de Hacienda. Buenas tardes, según los datos obrantes en secretaría se certifica, primero, que no se ha registrado la presentación de ofertas en el expediente de contratación número 129 barra 2022 para la concesión de servicios del restaurante Costa Dulce, sito, en esta localidad. Segundo, que por tanto se deberá dar conclusión al expediente conforme a lo dispuesto en la ley de contratos del sector público 9 barra 2017. Para que coste y sus defectos, le emito el siguiente certificado en el visto bueno del alcalde de la corporación. Muy bien. Dado que el grupo de oposición no se ha presentado, ha excusado su ausencia por motivos de trabajo, por lo tanto no hay motivo de debate y pasamos a la votación. Grupo PSOE, a favor. Muy bien. Pasamos al siguiente orden del día. Aprobación del acuerdo de la prórroga y actualización de la financiación para el año 2023 del convenio de colaboración entre la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Orellana la Vieja en la prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención sociosanitaria. Le paso la palabra a la Concejal de Sanidad y Políticas Sociales. Buenas tardes. Realizada la tramitación legalmente establecida y vista a la propuesta de alcaldía, se propone al pleno de adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el nuevo convenio de colaboración en la prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención básica para el año 2023. Segundo, dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. Y para que conste, expido el presente certificado con fecha de firma electrónica. Bien. Pasamos a la votación del acuerdo. Grupo PSOE. A favor. Bien. Pues dado que es una sesión extraordinaria y no hay más asuntos que tratar, damos por cerrada dicha sesión. Buenas tardes.